...mandatario estadounidense. Volodymyr Zelensky ha estado en la Casa Blanca y ha pedido a Joe Biden más apoyo. El presidente estadounidense ha reiterado su compromiso. Y seguimos pendientes del alto el fuego que de momento se está respetando en la inestable zona del Cáucaso Sur. Hoy nos preguntamos qué ocurre en esa región del planeta en la que apunta... ...de gas y petróleo. Hoy, último día de visita de Estado de los Reyes de Inglaterra a Francia. Un viaje de tres días con el que han querido restablecer las relaciones después del Brexit... ...y en el que han sido agasajados por Macron con toda la pompa gala. Carlos Herranz. Más cosas. El Tribunal Supremo ha iniciado las vistas de las reclamaciones por pérdidas económicas durante el confinamiento. Los primeros dos denunciantes del millar de empresarios que reclamaron piden dos millones de euros de indemnización. Julio Muley. Contra la intimidad. Hace diez años, el nombre de una niña conmovió a todo el país. Se llamaba Asunta Basterra y su cadáver había aparecido junto a un camino en Galicia. Días después, todo fue aún peor. Supimos que sus asesinos habían sido sus propios padres. Gemma García. Buenos días. Y vean ahora este ataque contra una residencia de estudiantes por parte de varias decenas de jóvenes. Ocurría en Valencia. Y no hay prácticamente un día en el que no tengamos que hablar de cambio climático. Estamos a punto de dejar atrás el verano más caluroso. Ha hecho más calor que nunca. Incluso en lugares como Groenlandia, donde el hielo se está derritiendo. Y rocío los turistas mucho. Ayer les hablábamos del Alzheimer, de lo importante que es una detección precoz para su tratamiento. Y hoy queremos detenernos en otra enfermedad. La leucemia en concreto, la leucemia mieloide. Pocas estrellas internacionales vamos a ver estos días en el Festival de Cine de San Sebastián. A causa de la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Pero a cambio vamos a tener a los artífices de la película española candidata a representarnos en los Oscars. Paula Zavala. Lo mejor de la moda hecha en Italia se muestra estos días sobre la pasarela de Milán. Sí, se van a enfrentar a Suecia que ya ha anunciado que mostrará en el campo el apoyo a las jugadoras españolas a las que ayer pudimos escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!